Gracias por continuar con nosotros. Estamos en nuestra entrevista central del día de hoy. Quisimos traer un panel a propósito de que hace unos días estuvimos hablando sobre el tema de las viviendas de bajo costo y se generó toda una serie de debates respecto a este tema y nos vimos cojos de algunos puntos y quisimos ponerlos sobre la mesa para que tenga la persona que nos está viendo en estos momentos una idea clara de qué es lo que está pasando con este tipo de viviendas. Nos acompañan inicialmente en nuestro panel la señora Elena Ciccione, que es la directora ejecutiva de la Comisión para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso y el señor Emil Montaz, que es el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias, a quienes agradecemos que estén aquí con nosotros. Ya un poquito más adelante estará con nosotros también el urbanista Marcos Barinas, nuestro urbanista de cabecera, ah bueno, ya está con nosotros, para hablarnos un poquito sobre este tema que a todos nos interesa. Uno de los puntos, gracias por estar con nosotros, uno de los puntos que hablamos hace unos días era el aspecto de por qué las personas no pueden acceder a las viviendas de bajo costo y de los desincentivos, pudiéramos decir, que hay en el mercado inmobiliario. Lo digo desincentivos porque cuando hablábamos sobre ese aspecto decían que había muchas trabas para que las personas pudieran acceder a esas viviendas. ¿Cuál es la situación en estos momentos? Voy a comenzar con usted, señor Montaz. Entiendo que la propiedad de bajos costos, estamos orientados a un público, como su nombre dice, de personas de bajos costos. El principal problema que tienen este tipo de clientes es la bancarización. Estas personas posiblemente tendrán salarios que podrían justificar para poder pagar una cuota hipotecaria, pero no están bancarizados. ¿Por qué? Son personas que posiblemente reciben dinero de remesas, trabajos informales, y muy cuesta arriba, no solamente para la persona de bajo costo, sino también para cualquier tipo de ciudadano, acceder a una propiedad sin tener que apalancarse con el banco. Entonces el principal problema realmente es la bancarización. Y segundo, el tema también de los precios. Cuando los precios no son atractivos, no importa lo que pueda yo tomar un préstamo, si realmente mi cuota no va a ser nunca correspondiente a lo que yo puedo pagar, no lo voy a poder realizar. Uno de los temas era que una vivienda de bajo costo era una vivienda de 2.5 millones de pesos. Eso no es de bajo costo. Según el Estado, la vivienda de 2 millones hacia abajo son propiedades de bajo costo. Son propiedades de 1.950.000 pesos, por ejemplo, el Estado la considera como una propiedad de bajo costo. Pero igualmente una de un millón de pesos. O sea, ese es el tope. Cuando llegamos a 2.4 o 2.5 millones de pesos, lo que se le está dando es la oportunidad a los que tengan un poquito más de ingreso poder llegar con un poco de incentivo de parte del Estado. Esos son, cuando se le dice vivienda de bajo costo, para poder otorgarle ciertos incentivos que haga más fácil el acceso a esas familias que, como bien dice Emil, tienen problemas por el asunto del precio, pero también por el asunto de la bancarización. Hace más fácil su llegada al crédito cuando tiene un incentivo que le ayuda a completar un poco el inicial. Pero, Elena, por ahí va mi pregunta. ¿Cuáles medidas se están tomando para hacer esto posible? Porque a veces la realidad de estas personas no va a cambiar. Se manejan en efectivo, reciben remesas, chiripean, como popularmente se conoce. Y a veces reciben más dinero que el que recibe un salario o está inscrito formalmente en la seguridad social, etc. ¿Qué medidas se están tomando para que ellos puedan acceder a estos créditos? Fíjate, este problema que definitivamente preocupa a todos desde hace tiempo fue enfocado desde la ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso tratando de buscar los elementos que pudieran apoyar la financiación, la producción y la adquisición de viviendas, sobre todo las de bajo costo. Entonces, en ese aspecto, dentro de la ley se establecen una serie de mecanismos, incentivos e instrumentos que pueden apoyar esto desde el corto, mediano y largo plazo. Para el mediano y largo plazo se está viendo la potencialidad de la estabilización de las tasas a través de incentivar la inversión de grandes inversionistas institucionales, como son los fondos de pensiones, en instrumentos financieros que hagan posible que eso se pueda manejar a largo plazo. Eso obviamente ayudaría porque la familia siempre tiene que estar bien planificada en cuanto al pago que tiene que hacer. Cuando no está segura de que... Es un proyecto de 20 años. Exactamente. Cuando no está segura de que dentro de un mes o dos meses va a tener la misma cuota, pues la inestabilidad existe. Pero para la parte de las viviendas con el incentivo hay que bajar los costos. Entonces se están trabajando la potencialidad de hacer que la oferta se acerque más a la demanda y por eso está parte de los incentivos. Hace apenas un año, dos años atrás, el promedio de las viviendas que se construía aquí andaba por los cuatro millones de pesos. Entonces, ¿cómo una familia podía acceder a eso? Eso era imposible. Entonces, ya ahora con esta ley de la 189.11 y con los incentivos que se le está dando tanto a la producción como a la adquisición, se está potenciando la posibilidad de hacer viviendas más económicas. ¿Interesando a los constructores en hacerla? Exactamente. Porque me imagino que tampoco era algo que podía ser atractivo con el sector. Esa es la idea. Se le está dando el incentivo a los productores a través de hacer viable para los adquirientes llegar a esas viviendas. Porque la demanda siempre ha existido. Lo que no ha habido es un producto que pueda satisfacer la demanda. Los constructores siempre han visto como un mercado muy interesante, el mercado social. Porque el déficit habitacional que tanto se habla, que ronda por encima del millón de propiedades, está prácticamente en las propiedades sociales. Entonces, lo que no había visto, lo que había habido antes, era un incentivo que pudieran presentar productos que realmente la demanda pudiera comprar.